Original Cannaway, a City on a production keyhole Ribi dem, ribbi, ribbi, ribbi boy Original, from the world Rhythm Music Warrior, Warrior dem Representando el sonido callejero negro Respect, love, mola no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar, el tiempo dice quien se quedara a tu lado y quien dará la vuelta para nunca regresar, toda persona tiene su forma de mar, es una buena amniación, los vídeos fueron sepcionados para este video, con el tacto de una flor y la música del mar, cuanto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va canto ella se curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad, tic tac suena al relo y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay, dión disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegria, en el blog, tic tac suena el relo y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay, dión disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegria en el blog, Háblame de amor Pensamiento que no tienes mujer Y eso solo lo sé yo Que no me diste ni un día de placer Y pide, muévelo, muévelo, muévelo El sonido en la party, tremendo champión Y dice, muévelo, muévelo, muévelo Original a ball Y dice, hoy Navegando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo Con el papel me fundo Y chilla, root, boy Caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy Ba-ba-boy Reggae, music, dance, rock Dem, Cali with zone Cali with dem Cali with forever Key on For president For real Original a dem Y dice, como Y dice, como voy Cali with dem Dem, dem Dere, amici Please ¡Sidete! ¡Dale, pa'cilluemos! ¡Oy, bro! ¡Dale, jes! ¡Dale, jesu, dala! ¡Puest лежit! ¡Oo, ya se va a pasar!